Música Muy difícil hablar en este momento Porque sufrimos de verdad, no es cuento esto, sufrimos de verdad Solamente para agradecimiento para lo que, para la familia, los hijos, de cada uno de nosotros Amigos, que tan siempre, la buena era mala, simplemente gracias por la Argentina Y bueno, en modo aún, ese paso importante que hoy necesitamos Creo que hemos sacado un poco de todo, de todos Así que, agradecer y, nada, es un lindo momento para, para abrazar a los, a los seres queridos Empezamos mal, pero gracias a Dios, terminamos, terminamos bien Como, como se merece este grupo, así que, contento por ese paso adelante Gol, de Argentina Al minuto 12 la sociedad